¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 125 con Polonia y tenemos la forja del hierro y la iglesia reformada que nos da la teocracia. La teocracia es algo que yo estaba esperando y además ganamos dos puntos de época por entrar en una nueva era. Tenemos la eureka de construcción con un molino de agua. Creo que lo terminamos aquí en Krakow, si mal no estoy. De hecho sí porque las granjas ya tienen dos de producción. Perfecto, perfectísimo. A ver entonces ahora que ya tenemos la teocracia podemos empezar a comprar las cosas con descuento. Fíjate que esta costaba 370 de fe, lo marqué. Comprar el distrito industrial costaba 370 de fe. Ah bueno, me sigue costando 385 pero necesito poner el tipo de gobierno de teocracia para poder recibir ese descuento. También tenemos que me atacan en mi galera estos hijos de su bomba madre. Yo creo que ya es momento de mandarlos a descansar en el fondo del mar. Muérase ya por favor. Vamos a apuntar esta ciudad aquí. Vamos a apuntar esta ciudad aquí y vamos a reparar este barco por acá. Y vamos a poner estos caballos por aquí. Esta ciudad va a crecer bastante bien y la ciencia que hay que poner es esta de acá. Porque tiene una muy buena sinergia en este clúster con esta ciudad de acá. Entonces ahora que hemos terminado la forja del hierro creo que debemos de ir por los acerraderos. Creo que por los acerraderos es una buena opción si mal no estoy. Creo que por ahí tenemos algunos buenos acerraderos. La verdad es que no lo sé. Tampoco quiero hacer perder mucho tiempo porque es que hace mucho tiempo que no se movía este juego. Porque uno de los jugadores se tomó dos semanas de vacaciones. Creo que es momento de venir por ferias medievales que me va a dar otro título de gobernador. Y ferias medievales que me va a dar me va a dar casas adyacencia en distritos de teatro. Y 50% producción hacia unidades de la época medieval y del renacimiento. Aquí acabamos de terminar el teatro perfecto. Ya vamos a empezar a ganar puntos de gran escritor, gran artista y gran músico. Creo yo que puede ser una buena idea. A ver, vamos a ver qué bonus. De hecho vamos a inmediatamente cambiar de tipo de gobierno a la teocracia. A la teocracia. Y con esto tenemos también cambio de política. A ver, tenemos aquí que el primer enviado cuenta por dos. Creo que esto ya no es necesario porque no tenemos ya ahorita ninguna ciudad a la cual mandarle. Tenemos producción en ciudades, colonos, adyacencia de distrito sagrado. Y aquí puedo poner algo más. La pregunta sería qué ponemos. Tenemos el legado autocrático que nos da dos de comida, producción, oro, ciencia, cultura y fe. O podemos poner alguno de estos. No se me hace para nada mal este de aquí. Inclusive podría regresar uno por acá. Déjame ver si quiero poner alguno de estos. Los nuevos constructores ganan dos cargas. Este no estaría para nada mal. Si voy a hacer constructores. De hecho aquí va a salir un constructor en dos. Y podría comprar un constructor con oro aquí donde está Liang. O hacerlo. Creo de hecho que me gustaría más hacerlo. Dado que aquí realmente no hay mucho que hacer. Entonces podríamos hacer un constructor en cinco. En tres turnos tendríamos cambio de gobierno. Lo cual no está para nada bien. Entonces creo que mejor vamos por el anfiteatro. Y después del anfiteatro podríamos venir a hacer tal vez el coloso. El coloso aquí. Pero para eso necesitaría producción hacia maravillas. Me gustaría hacer el coloso y el monte San Michel. Y déjame ver si puedo hacer también alguna otra maravilla. El Big Ben todavía no creo que lo tengamos. Podría ser la casa de contratación. Pero yo creo que tampoco la tenemos. No, de hecho ya tenemos la casa de contratación. Podríamos hacer todas estas maravillas con un bonus de producción a maravillas. Lo cual no está para nada mal. Así que yo creo que vamos a hacer el anfiteatro. Vamos a hacer el anfiteatro. Y el constructor yo creo que lo vamos a comprar con oro. Yo creo que lo vamos a comprar con oro. Aprovechando que estamos sacando bastante oro. Entonces acá que acabamos de fundar esta ciudad. Creo que lo primero que deberíamos de hacer es el distrito sagrado. Creo que el distrito sagrado no me vendría nada mal. Sí, ¿no? El distrito sagrado. O el distrito comercial. Sabes que yo creo que vamos por el distrito. Yo creo que vamos por el distrito de Puerto. Que tiene cuatro de adyacencia que no están nada mal. Vamos por el distrito de Puerto. Que además va a mejorar nuestras casillas de océano. Para que la ciudad crezca. Y nos va a dar ruta comercial. Y también nos va a dar el faro. Dice que una ciudad-estado ha sido derrotada. Hemos encontrado acá una aldea tribal. Y alguien ha aceptado nuestro trato. A ver qué trato hicimos con el señor. Fronteras abiertas. Hicimos un trato de fronteras abiertas con Noruega. Con Noruega. Bueno, bueno, bueno. A ver. Entonces tenemos que llenar aquí las casillas. Yo creo que si ponemos esto acá. La pregunta es si voy a seguir sacando colonos. A ver, colonos. Estaba sacando un colono aquí. Y otro colono acá. Para colonizar todavía me hace falta aquí uno. Acá otro. Dos. Tres. Y por acá. Por acá no me hace falta. Me hacen falta tres colonos. Aquí estoy haciendo uno. Uno. Dos. Y aquí puedo poner otro todavía. O sea que puedo hacer más colonos. No sé. Puedo seguir haciendo colonos. Sobre todo aquí en Karakou. Que tengo mucho. De hecho aquí tengo un colono. A ver, vamos a poner entonces esto. Vamos a poner esto así. Y vamos a poner más dos. Dos. Más dos de. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Y aquí también tenemos dos de fe. Eso es casi igual. Vamos a dejarlo así. Y vamos a poner el tema de los colonos. Y vamos a ponerle aquí. Así. Más dos de puntos de influencia por turno. Y ya veremos si cambiamos el próximo turno. A ver, entonces en este caso vamos aquí en Radon. A comprar un constructor. Que va a salir como con cinco cargas. Si mal no estoy. Seis cargas. Porque está Liang, si es cierto. Seis cargas. Y con esto ya podemos empezar a desarrollar algo por ahí el próximo turno. Vamos a venir hacia acá. Vamos a... Vamos a... Aquí estamos huyendo unos bárbaros que están por aquí. Si mal no lo recuerdo. Así que vamos a seguir huyendo. Vamos a seguir huyendo porque nuestras unidades están bastante dañadas. Este señor va aquí. Qué bueno. Porque quiero que vaya a ser saqueado por los bárbaros. Y este señor que se quede aquí esperando que el colono llegue. Para convertir la ciudad. Bueno, vamos a venir hacia acá. Y por acá vamos a seguir. Hacia el sur. También con este señor vamos a ayudar a desarrollar las ciudades. Y con el señor vamos a pasar turno. Hasta el que sigue. Y por acá seguimos... Seguimos explorando. Mientras que acá también seguimos explorando. Está lleno de montañas aquí con el Pachacuti. Con el Pachacuti. Y aquí ya podemos ver a Persia. Bueno, vamos a dejarlo por aquí señores. Ya no tenemos nada más que hacer por el momento. Estamos a... Todavía muchos turnos del cambio de época. Así que tenemos oportunidad de llegar a una época dorada. Yo creo que lo vamos a lograr sin problemas. Podemos hacer los Hussars. Ah, espérame. Espérame. Que no compré esto. Que no compré esto. Y le costaba 385. Ahora vale 325. Justo esto era lo que quería. Pero yo quiero poner primero el acueducto. Ah, de hecho puedo poner los dos. Puedo poner los dos. Tenemos el acueducto. Y con esto tenemos el Eureka de Ingeniería. Militar. Y ahora ponemos la zona industrial que va a tener un montón de adyacencias. Ahí está. 3 puntos de época por tener una zona industrial con al menos 4 adyacencias. De hecho se me va a tener como 6, ¿no? A ver. ¿Cuánto tiene? 6 adyacencias. Perfecto. Perfectísimo. Y bueno, vamos entonces a seguir aquí produciendo colonos. Colonos, colonos, señores. La fe. El poder de la fe. De hecho ya no puedo poner aquí distritos. Ok. ¿Podría mandar a Moksha a otra ciudad para desarrollarla igualmente con el poder de la fe? ¿Puede ser que lo mande a esta ciudad de acá? Posiblemente. Bueno, vamos a ver qué hacemos con Moksha. Por lo pronto vamos a seguir sacando colonos aquí, señores. Y sin más por el momento lo dejamos aquí, señores. Nos vemos en el próximo turno.